Hola amigos, pues nos pidieron que se hiciéramos los vlogs diarios, así que pues vamos a tratar de estar grabando lo que pasa. Miren qué bonito me quedó mi cabello ahora, me hice unos chinitos así, todavía no me acostumbro a que mi cabello esté tan oscuro porque la verdad tenía un color muy bonito. Me gustaba el color que tenía antes, lo único malo es que lo tenía como de aquí para abajo. Así que pues, mi esposo ya está trabajando en sus comments, en su canal de los gamers. Si no lo han checado, pues lo voy a poner por aquí para que puedan checar el canal de los gamers. Él sube más videos que yo ahí, es de videojuegos y cosas así. Giveaways, ahorita hizo como tres giveaways allá. Así que pues, por si lo quieren checar, Gerarito anda viendo un show. ¿Verdad papi? Así que, es prácticamente el día. Ahorita hicimos unos manualidades, Gerarito y yo, para el canal de las mamis, de los 4Mamamas, en la que hago colaboración. Y voy a poner el link aquí por si lo quieren checar rapidito. Las mamis, que somos varias mamis y la verdad suben contenido muy muy padre y muy informativo. Sí, está en inglés, pero la verdad, pueden checarlo ahí, está. A mí me gusta mucho, la verdad, si no fuera parte de ellos, lo seguiría viendo de otras maneras. Así que voy a poner el link aquí donde les dije, Gerarito fue como mamas. Ah, y déjenles enseño rapidito lo que hice para Gerardito. Es este... Ah, este... Ah, ¿cómo sé yo? Esas manualidades, hicimos unos pollitos y unos conejitos y zanahorias. Así que pues, lo que hicimos, la verdad, si quieren checar mi canal, pues también lo voy a poner por aquí para que lo chequen. Ah, y ese es como hicimos todo. ¿Verdad, papi? ¿Verdad? ¿Tú hiciste todo eso? Look, mira. Así que pues, quedaron bien bien lindos. Y ahorita tenemos que ir al correo e ir a mandar unas cosas. Así que pues, yo voy a... En lo que abren, porque está cerrado. A esta hora voy a terminar de hacer unos moñitos. Y ya de ahí nos vamos a ir, así que... Bye. Hola, amigos. Pues estoy un poquito sudada porque hice un poquito de caminado. Ahora, déjeles que les enseño. Hice 18 minutos con 14 segundos y hice casi una milla. 9.967. Así que... Yay! Ahorita ya nos vamos a ir a hacer la comida. No vamos a comer saludable, pero pues de perdiz es algo, ¿verdad? Así que... Ando toda sudada. Ahorita me voy a ir a secar. Y voy a tratar de hacer más al ratito mi make-up. Como que se arruina un poquito, pero... Qué importante. Lo que pasa es que miró un documental que está muy, muy bueno acerca de pérdida de peso. Así que me inspiré. Hola, amigos. Pues me cacharon comiéndome unas fresas. Ando cenando unas fresitas. Gerardito también está por allá. Están dándose unas fresas bien fresquecitas, bien ricas y dulces. Ah, mi cabello me duró todo el día. La verdad, me encanta cómo me quedó. Casi nunca se me mantienen los chinos tanto tiempo. Mi cabello es muy lacio y rebelde. Y así que no me duró y me cae bien gordo. Pero por fin, por fin me quedó todo el día. Así que estoy muy feliz. Estaba comentando en mi otro canal de que iba a hacer un sorteo de pañales de tela. Pero no sé si ustedes aquí en este canal también usan pañales de tela, la verdad. Así que quiero hacer unos cuantos videítos acerca de eso. De cómo me ha ido, de cómo empecé. Para ayudar a ustedes, mamitas, que a lo mejor van empezando con los pañalitos de tela, la verdad. O ecológicos. La verdad, son muy, muy lindos. Y no se le batalla tanto. No es cosa del otro mundo. No es cosa que vas a batallar 20 horas al día para usarlos. La verdad, a nosotros nos encantan los pañales de tela. De hecho, tengo unos diseños muy bonitos que hice para mi hijo. No sé si, se me hace que ya se los enseñé en un video. Pero me encanta, me fascina, mi esposo ya me ayuda. Así que no está tan difícil porque él no quería. Porque decía que no, no, fuchi. Pero la verdad, ya me ayuda mucho a limpiar a Gerarito. Ya sé por qué al principio no quería. Porque pensaba que era diferente, pero la verdad es la misma cosa. Así que no hay mucho que batallar. Y pues este fue nuestro día. Aquí estuve en mi casa haciendo unos moñitos con listoncitos ahí. Terminando unas cosas para los videitos. Así que pues este es prácticamente mi día. Muchas gracias por vernos. Y espero que les gusten estos videos semidiarios. No son todo nuestro día, pero es la mayoría. Así que Gerarito, ya les dije que Gerarito está ya cenando. Anda cenando sus fresitas también. Así que pues muchas gracias por ver nuestros videos. Y espero que los sigan viendo y que les gusten mucho. Y no se les olviden darle manita para arriba. Así que pues ahí nos vemos luego. Muchas gracias por vernos. Bye. Hola amigos, pues bienvenidos a los 2.90. Me dijeron que sí podía hacer videos así como los hago en mi otro canal. Así porque empecé a hacer videos así.